36 nombramientos y 7 personerías jurídicas fueron entregados por la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades a representantes legales de comunas, comunidades y organizaciones sociales de pueblos y nacionalidades. La máxima autoridad de esta cartera de Estado señaló que con ello se facilitará el registro de las directivas, entrega de personería jurídica y demás actos administrativos. Durante todo el año se entregarán más nombramientos y registros para lo cual se creó un manual de todos los actos administrativos que generarán un proceso con mayor rapidez de atención en beneficio de los pueblos y nacionalidades. Este es el espacio del encuentro para construir un Estado intercultural y plurinacional. Juntos de este día realizar un compromiso de unidad de trabajo y desarrollo para nuestros territorios. Las organizaciones necesitamos nuestra vida jurídica para poder ir fortaleciendo en diferentes actividades que tenemos día a día en nuestras organizaciones, en nuestras provincias, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Esta acción tiene como objetivo fortalecer los procesos organizativos de los pueblos y nacionalidades.